Bueno, hemos estado visitando las instalaciones, la incorporación... Hay tres ambulancias de alta complejidad que va a ir dirigida a los municipios del norte de Salta, Iruya, Isla de Caña, que se las va a proveer, importantísimo, para lo que es traslado de gente. Y ahora, visitando el hospital, Papa Francisco, la ampliación que se está haciendo, la incorporación también de equipos de un nuevo tomógrafo que creo que se va a poner a funcionar en los próximos días, ya que esté el gobernador acá, se va a poner a funcionar en una tecnología de punta, mejores servicios, mejor equipamiento. Fue una agradable visita, recibirlo a él y a toda la gente del ministerio, viendo fundamentalmente lo que ha entrado en operaciones en esta semana, que ha sido el tomógrafo, va a dar una enorme solución a la complejidad creciente de este hospital. Y también hemos estado viendo otros aspectos que hacen a la ampliación infraestructural del hospital, que es una elevación a las necesidades de la cobertura en el asistencialismo público de toda la población del sudeste de la capital y hacia todos los hospitales del valle que referenciamos. La cuarta ala transversal, que está planificada en la parte delantera, va a tener un destino tanto para nuevos consultorios, el servicio de hemoterapia, el servicio de anatomía patológica, el servicio extenso de endoscopía intervencionista e endoscopía diagnóstica digestiva. Y en la planta alta, una nueva sector de internación comunicado con la ampliación de la terapia intensiva, que va a pasar de sus seis camas a tener 14 camas. ¡Gracias!